Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, presupuesto y asciende de asuntos constitucionales recaído en el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Orden del día número 7, por favor sírvanse marcar su voto, tiempo. Por secretaría se dará lectura al resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado, resulta afirmar. Buenos días. Se le está dando en este momento media sanción a una ley de los empresarios para los empresarios. No es subjetivo, no es discutible lo que estoy diciendo. Digo, se sabe que Federico Sturzenegger estuvo recopilando requerimientos de los empresarios durante el año pasado para hacer una mega ley y un mega DNU. Se sabe que el presidente de la nación estuvo durante varios meses en un hotel de un empresario en donde no había registros de entrada ni de salida y en donde todos los días iban empresarios. Se sabe, se hizo en el estape de Aril y Jalad, un pedido de información pública para ver cuáles eran los ministerios que habían trabajado en la legislación y no había trabajado ninguno. Solamente la Secretaría Legal y Técnica, que es la que le da forma, la que le agrega algún tecnicismo, la que mira el costado legal. Luego de eso se supo que los Word, Word, donde escribís en la computadora, tiene un nombre abajo y aparece ahí el nombre de las personas que trabajan con Sturzenegger. Es decir, no es opinable, es una ley que escribieron los grandes empresarios argentinos que uno podía suponerlo en un principio cuando lo leía y se daba cuenta esta ley la hizo tal, esta ley la hizo el otro, pero que luego aparecieron las pruebas, los pedidos de información pública, los Word a nombre de los empleados de los empresarios. Hubo algunas notas incluso, pasó con Funes de Rioja, en donde él aceptó que era su estudio. Estoy hablando del presidente de la Unión de Nuestra Argentina, el que había diseñado la reforma laboral. ¿Tienen influencia los empresarios en la vida pública argentina, internacional? Sí. ¿Alguna vez redactaron leyes que después vote el Congreso? ¿Leyes con sus manos? No. Ahora, ¿es mi ley el responsable de esto? ¿Una persona? Ese es un facilismo de la sociedad argentina a veces. La culpa tuvo Menem, la culpa tuvo Alberto, la culpa tuvo mi ley. Nadie puede gobernar solo. Cristina, que fue una presidenta muy poderosa, que supo acumular poder y manejarlo bien, dijo, cuando salió del poder, que ella había tenido más o menos el 25% del poder en Argentina. ¿Qué resto lo tenían las corporaciones? Bueno, eso fue disminuyendo desde que salió Cristina del poder en el mundo. No solo acá, en el mundo. Ahora, de fachatez, de que un diputado se siente a votar algo redactado por un empresario. Hay que ser tan sinvergüenza, tan delincuente, tan traidor a su pueblo y a su patria para votar algo de entrega de los recursos argentina y en contra de los trabajadores. Entonces, ayer el ministro Caputo le dijo a los empresarios que esta ley era para ellos. Miralo. La ley sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos. La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes, las cosas que tiene la ley que lo favorece. Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven al país. Por lo tanto, me preguntabas, ¿es importante que la ley pase? Por supuesto, es importante que la ley pase, porque además muestra, digamos, un soporte político que tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, por supuesto que lo miran. Entonces, claro que es importante, pero que se entienda, es para los argentinos, es para que nosotros tengamos un mejor país de mediano plazo, es para mejorar la calidad del ajuste fiscal. Caputo sin ningún problema. Argentina fue y les dijo que era para ellos, es para ustedes, es para los empresarios. Hoy se vota en Argentina que da lo mismo tener un trabajador en negro o en blanco, que no hay ninguna pena. Hoy se vota en Argentina que vos le puedas retener al trabajador sus aportes y no pasarlos al fisco, es decir, robarlos. Eso es robo. Yo descuento de un sueldo las cargas y no se las doy a la FIP. Estoy robando. Bueno, eso deja de tener pena en Argentina. Lo que se evadió antes tiene un blanqueo. Y esa plata blanqueada prácticamente no va a pagar impuestos, porque se va a bajar el impuesto a la riqueza, a los bienes personales, al 0,25. Es un ataque a los trabajadores. Es un regalo a las grandes empresas del país. Es un perjuicio para las pymes, que ahora van a tener un sobrecosto, porque van a tener que pagar un seguro de cese. Cuando la mayoría de las pymes no quiere echar empleados. ¿Por qué sumarle un costo, que va a ser más o menos como un aguinaldo, a esa pyme, para que después una grande empresa pueda despedir y hacer lo que quiera? Tantos años y tanto trabajo en Vaca Muerta, para que ahora esos recursos se puedan ir, sin dejar nada en el país, sin tener energía barata para desarrollarnos, y ni siquiera tener la obligación de dejar los dólares en Argentina. Cada uno de los que pongan la firma, de los que pongan el voto hoy, están traicionando a su pueblo. Debemos dejar de perdonar. No puede ser eso que, bueno, no es nada, mañana somos amigos iguales. No, porque el daño a la población. Ayer salió un informe en la Universidad Antocuato de Itela, que dice que en marzo la economía cayó 15%. ¡15%! Como la pandemia. Es una locura. Salarios que caen 30%. Es un ataque a la sociedad argentina bestial, convalidado por legisladores de distintos bloques, del pro, radical y también algunos peronistas, digámoslo de una vez. Separemos la paja del trigo. Es una entrega delincuencial. Están entregando el país. Acaba de llegar un buque de Estados Unidos ayer para recorrer las costas, para echar a los buques chinos, sin aprobación del Congreso. Es una locura los tiempos que estamos viviendo. Y en el Congreso, en este momento, hay un montón de sinvergüenzas entregando el país. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Y un montón de gente que teóricamente tenemos el mismo trabajo que nosotros y dice lo contrario. Es terrible. Porque no es una ley secreta, no es algo que no se sepa. Es una ley cuyo texto está publicado, que lo hemos podido leer, hemos podido leer todas las versiones, analizarlo con tiempo, mirarlo. Y no hay un solo artículo que sea realmente para mejorarle la vida a alguien que no sea un gran empresario. Claro. Un gran, aclaro lo de gran, porque esto está escrito directamente para ellos. Vos mostrabas recién a Caputo, que se los dijo. Pero las pymes al contrario, porque el régimen ese lo que va a perjudicar es el encadenamiento productivo. Bueno, por ejemplo, el RIGI, que hablamos mucho con Adrián, entre otros privilegios que les da a las grandes empresas, les dice que pueden importar todos los insumos que necesiten. Las máquinas, los repuestos, todo lo que necesiten lo pueden importar sin impuestos. Claro. Sin impuestos. Eso es destruir a las pymes argentinas. Las destruye. O sea, no hay nada en esta ley que sea para alguien que no sea un gran empresario. Nada. Y lo están votando así como si nada. Recién se aprobó, ¿no? El primer título. Bueno, el primer título, que es el primer capítulo, que es el de facultades y emergencias, que es nominalmente lo que más le importa a mi ley, o al dispositivo de gobierno que hoy lidera mi ley, porque le permite hacer muchas cosas que la letra de la legislación no especifica. emergencias y facultades delegadas, de manera sencilla, le permite, por ejemplo, mandar a liquidación a Telam. Muchos se habló en estos días... No, eso es el capítulo 13. No, también las facultades, porque hay una interpretación que se hace de las facultades delegadas y de la emergencia económica que vincula el costo fiscal de las empresas públicas. Pero no nos quedó mucho en tecnicismo. Convegamos que sin esta ley, sin esta delegación de facultades, ya sacó el DNU que sigue vigente. Claro, además. Ya se atribuyó facultades extraordinarias en el presidente. Eso es lo que le interesa. Es un DNU que ya tiene media asunción en contra. Sí, y que se suponía que estaba transaccionando votarle la ley. Se va a discutir en estos días. Para voltearle el DNU. No, ahí hay una cuestión también que es esto. Se le votaron facultades extraordinarias a una persona que no está apta para la función que está cumpliendo. A un tipo que habla con el perro muerto. Yo creo que hay que siempre recordar esa base. Después discutimos todos los detalles y demás, pero acá hay un voto de confianza a una persona que no ha demostrado ni por un instante ser digno de esa confianza. De Loredo dijo, el presidente es inestable, es agresivo, pero le vamos a votar las facultades delegadas porque nosotros somos demócratas. Sinceramente, De Loredo es mucho más gracioso que Agustín López Núñez haciendo a De Loredo. Sí, sí. Es una cosa de... Patéticamente gracioso. Hoy sí, no, por las venas abiertas a América Latina. Para justificar que va a votar a favor. Claro, es decir, hace todo. Agrede, agrede, agrede al gobierno y dice, pero igual lo voy a votar. Sí, sí. Es terrible. Se colabora encima, sí, sí, se colabora encima. Hay un tema y vos mencionabas a los otros, yo vi mucho, o creo que es tendencia ahora traidores a la patria, si no me equivoco, como primera tendencia. Bueno, yo me olvidé de decir recién en el comentario editorial que tampoco hubo nunca una ley tan sospechada de corrupción. Es decir, el hecho de que... Está el rumor de que los empresarios han hablado con diputados. Se han reunido, se acuerdan, la primera vez en un hotel que se iban del Congreso y decíamos ¿por qué se iban del Congreso? Aparecen nuevos fondos reservados desde el gobierno nacional. Digo, hay mucha sospecha de corrupción con esta ley. Primero en un hotel, después en un domicilio particular. Exactamente. De un lobista de empresas y de la política. Digo, vivimos en una mugre dirigencial muy grande en este momento, muy grande. Bueno, en relación a esto, yo veía muchos legisladores, no sé, Paula Penaca, otros legisladores, que adherían al hashtag traidores a la patria. Y recordé la frase de Cristina, que para ella los rencores en política duran seis meses. Entonces yo decía, bueno, Pichetto en seis meses, si el poder de mi ley declina, probablemente pida reincorporarse al peronismo, Pichetto, Randazzo. Y van a ser recibidos. Es parte del problema crónico que tiene Argentina en que las palabras pierden efecto porque son grandilocuentes, pero sin consecuencias. Entonces vos podés calificar de traición a la patria el episodio de hoy, pero en seis meses el rencor se terminó y es con todos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que probablemente ocurre es que en el medio se encarezca la reincorporación de Pichetto. Y la lógica transaccional que rige en la política hace que los empresarios tengan cada vez más poder. Porque ¿quiénes aportan el capital para que esa transacción se produzca? Salvo que Pichetto lo ponga de su propio patrimonio. Estamos hablando siempre del patrimonio político, que no se malentiendan. Pero salvo que lo ponga de su propio patrimonio político, alguien le otorga ese crédito. Entonces, eso es lo que se votó en contra. Ahora, me parece que todavía no se termina de entender qué es lo que se votó en contra en noviembre del año pasado. Todo eso. Lo de la casta, que es una magnífica utilización de marketing, entró porque existía de alguna manera. Porque los privilegios existen y se están haciendo, en algunos casos, familiares, herederos, y qué sé yo, los privilegios existen. Y se votan sus propios sueldos, y se acomodan acá, y se acomodan allá, y se perdonan entre ellos, y se ponen de acuerdo de nuevo. Es eso. Y nosotros miramos, ¿viste? La gente que está cada vez peor, cada vez peor. Imagínate una caída del PBI de 15%. Pero también hay una cuestión... Va a empezar a haber suicidios, no sé, te lo digo del corazón. Bueno, ese es otro tema que ahora yo lo incorporo, y mirá, el tema de los empresarios también es muy grave, pero ahora lo charlamos, porque yo ya le escuché al señor Fenoglio, dueño de Rapa Nui, que está muy contento con la política en curso, y yo pensaba, bueno, él le vende su producto a los ricos, entonces él va a tener probablemente mercado. El que no va a tener mercado es el hiladero del barrio. El problema es el hiladero del barrio, que piensa como si fuese Fenoglio. Así es, eso es viejo, ¿no? Es que ese es el problema. El problema es que el hiladero del barrio apoya las políticas de Mila y que destruyen su mercado. Sí, igual tampoco vende Teslas, ¿eh? Con el mercado solo de los ricos en la Argentina no le alcanza Rapa Nui tampoco. Pero ponle que Fenoglio haga la cuenta y diga, a mí me sirve. Vende de chocolates, no Teslas, no Apple. Usted no sé si... Bueno, yo hice mal en mencionar algo que no pensé, pero... Pero falló el campo popular, digo, si en los últimos tres oportunidades le ofrecimos a Scioli, le ofrecimos a Alberto, le ofrecimos a Masa. No hay nitidez en el mensaje. Entonces quedan ellos a cargo. Hoy están a cargo del país haciendo lo que quiten. Y hay un tema estructural, que es el tema de la fragmentación en el Congreso. Porque cuando vos, para sumar, para juntar, aprobar una ley o rechazar un DNU, porque esto sucede tanto para la oposición como para el oficialismo, tenés que salir a buscar votos de seis, siete partidos distintos. Y ningún partido puede garantizar que todos sus diputados voten iguales. Entonces, la posibilidad de que la lógica sea transaccional más que parlamentaria aumenta. Cuando lo vas a buscar de a uno, es mucho más fácil convencerlos de otra forma que no es simplemente demostrándole que es más conveniente o que tu proyecto es mejor. Entonces, ahí es donde queda absolutamente degradada la política. No hay uno que pueda argumentar un artículo. Yo veo cuando hacemos las notas, cuando las hace Ari, en la mayoría de los medios no se habla de la ley. No se habla de la ley. Este es bueno, el otro es malo, es la chorra, qué sé yo, no se habla de la ley. Ayer me mostraban editorial de Majul y de Viale, los dos haciendo editoriales contra Cristina durante diez minutos y en la editorial decían, dejen de hablar de Cristina. Sinceramente, ellos conocen el truco. El que lo ve tiene el helado pegado en la frente, en serio. O sea, que un tipo durante diez minutos te diga, no hablen más de Cristina, Cristina es el pasado, Cristina no existe, qué sé yo. Y él está hablando de Cristina. Es muy fuerte. Se está votando en este momento el resto del primer capítulo, porque se votó aparte el primero, que eran las facultades delegadas, que incluye el artículo tercero, que es el artículo que justamente le da facultades al Poder Ejecutivo para la reforma del Estado y que le permite disolver o vaciar una serie de organismos, entre los cuales está el Inca, entre los cuales está el Conicet, entre los cuales hay una serie de artículos, de instituciones del Estado Nacional, autónomos, que es uno de los que tuvo una campaña más fuerte en contra en los últimos días. Así que habrá que ver, porque es una votación que también va a permitir tener un termómetro de todo lo que sigue. Es de las más difíciles para el gobierno. También hay una cosa que pasa, que es que la política está llena de farsantes. El presidente es un farsante. Dice tener ideas que no tiene, o si las tiene de manera muy light, digamos poco consolidadas. Pero yo ayer la veía acá arriba haciendo su stand-up, porque toda la política es stand-upera. No es solamente... Mi ley es, si querés, el más patético, pero no es el único. Yo la veía acá arriba haciendo el stand-up. Rompemos el bloque. Toda la coalición cívica adoptó a favor. ¿Ah, sí? Hizo toda la escenificación de que se iban por Moyano, porque Moyano arregló con Pichetto. Encarece. Se acaba de aprobar. A ver, andá un poquito de Congreso. Está afirmativo. En consideración, el título 2, capítulo 2, tiene la palabra el diputado Diego Giuliano. Gracias, señor presidente. Hay que decir, por ahora al gobierno le está saliendo esta carambola. ¿Qué significa este capítulo, Nico? El que se acaba de aprobar. Es la reforma del Estado. Es la potestad para que el presidente intervenga por un año, para que fusione, para que vacíe, para que haga lo que se le ocurra con los organismos autónomos del Estado. Hay una lista de excluidos. Como Telan, como la TV Pública, esas cosas. Bueno, hay una lista de excluidos. No, la TV Pública está en otra lista, que es la que van a vender. Ese no lo vacían porque lo van a vender. Acá pueden hacer lo que quieran con el Estado, excepto disolver. O sea, lo único que no pueden disolver es el... O sea, no pueden disolver el Conicet, el Malbran, la ANMAT, el INCA, el ENACOM, la CONAE, la CONEAU, la CNB. Excepto de la disolución, pero no de todos los otros. No del vaciamiento, por ejemplo. No, puede vaciar. Puede el INCUCAI, la UIF, el INTA. O sea, ahí está todo... El INCUCAI, estamos en peligro realmente, ¿no? Va a haber que irse de este país. Hijos de puta. El INCUCAI. Aclaremos esto. ¿Cómo es el método que tienen los Estados que quieren achicar al Estado con estas facultades? Pasó en los 90. Mandan a una sociedad residual, cumplen con la legislación, la sociedad no cumple funciones, mantienen a los empleados, los que no se bajan porque les congelan los ingresos, les hacen acuerdos específicos, ahí tienen que contar con la aprobación de los sindicatos, que pareciera ser que en ese caso estarían de acuerdo, y las empresas del Estado, las sociedades públicas, quedan en una situación de inanición. Ese es el método, y aparentemente es lo que temen en el CONICET, por ejemplo. En ciencia y técnica creen que lo que va a pasar es que no se va a disolver, porque no se puede disolver, ese es el acuerdo político, pero que sí se va a un proceso de inanición, de vaciamiento. Claro. Que los efectos prácticos es lo mismo. Sí. En definitiva, lo que estás haciendo es no reducir el Estado, estás destruyendo capacidades productivas de la Argentina en varios rubros muy relevantes y muy estratégicos. Ahora viene Contratos y Acuerdos Transaccionales, que es el tercer título. También es muy importante, empiezan los nombres más difíciles, menos comprensibles. En Contratos y Acuerdos Transaccionales, se le va a permitir, si es que se aprueba al gobierno argentino, avanzar en determinados convenios que hoy tienen que pasar por el Congreso. No involucra deuda, pero se va a dar una discusión política ahí. Porque depende el tipo de acuerdo que se haga para, por ejemplo, una incorporación de un acuerdo vigente, que podría ser, por ejemplo, el acuerdo con el fondo. El fondo quiere hacer un nuevo acuerdo para pasar por el Congreso y tener más soluciones. Eso lo podría manejar. Pero eso lo podría manejar. Porque se le da amplias facultades para contratar. Claro. Va a ser interesante cuando esta gente haga la renegociación con el FMI, volver a mirar las cláusulas. Miramos las cláusulas que hizo Macri, miramos las cláusulas que hizo Guzmán, vamos a mirar estas y podemos comparar todas. Por supuesto. A ver, están votando un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga. Claro. Porque esta es la ofrenda que Caputo le va a llevar al fondo para que el fondo otorgue 5, 10, 8... Sin garantías. Sin garantías. ¿Sin garantías de qué? De que no es que el fondo ya le dijo traeme esta ley y este lo doy. Ellos creen que si le llevan el conejo... Correcto, correcto. Ellos creen... Va a estar contento el fondo. Pero bueno. Pero eso no le garantiza... Ayer hubo como una generación... Caputo habló del tema. Supongo que para generar expectativas, porque los mercados están mirando mucho eso, saben que pueden faltar dólares. A ver qué dijo. ¿Podría haber algún atajo? Bueno, sí. Si tuviéramos plata para recapitalizar el Banco Central, eso sería un atajo. ¿Podría pasar ahora? Bueno, no creo que pase en el cortísimo plazo, no. No, recién estamos hablando de un nuevo programa con el Fondo Monetario, donde estamos explicándole nuestro nuevo programa monetario y cambiario. Tenemos la ventaja que hemos ganado muchísima credibilidad con el fondo y con el mercado. Eso a su vez... No, cuando veamos ese, cuando veamos el acuerdo de este... Imagínate lo que va a ser el acuerdo de esta gente, ¿no? Ahí van a estar los jubilados, ahí van a estar los empleos públicos, ahí va a estar todo. Va a estar todo. Igual yo entiendo que Caputo, si repite su propia historia, consigue la guita y se va, ¿eh? Claro, claro. O sea, es lo que en su momento le imputó, con buen criterio, Milay a Caputo. Claro. Esper lo dijo directamente ayer, ¿no? Ah, ah, ah. Elemento a la pregunta. Acaba de decir hoy el ministro de Economía que está en principio de una renegociación formal con el Fondo Monetario Internacional de un nuevo crédito. Cuando yo pregunté por las versiones que había sobre financiamientos extraños, dijo, no, con los únicos que estamos negociando mayor financiamiento es con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? ¿Esto es consistente? A ver, no sé si hay otra negociación. Supongo que no, pero sí, con el Fondo Monetario Internacional y está bien hacerlo porque estamos recontra, subcumpliendo todas las metas del acuerdo vigente. Estamos negociando, dado que estamos sobrecumpliendo, los fondos frescos para poder salir más rápido del cepo. Bueno, ese va a ser otro capítulo, ¿no? Cuando veamos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué tipo de garantías, qué tipo de cambios se le prometen. Nada, a mí me parece que tiene que haber una reorganización del campo popular, un liderazgo muy potente para resistirse a esto, porque si se le están yendo gobernadores por acá, por allá, si cada uno hace lo que quiere, es por esa falta de fortaleza, de liderazgo que es necesario. Y que yo creo que el otro día hubo un pueblo en busca de una representación con el tema de las universidades, y lo va a ver cada vez más. Imagínate lo que es una caída del PBI del nivel de actividad del 15%, el desempleo que va a generar eso, la cantidad de cierres, si qué sé yo. Es decir, va a haber una cantidad de gente disconforme con esto en busca de una representación que lo enfrente, pero que lo enfrente con posibilidades de ganarle. ¿Sí? O sea, no le facilitemos las cosas poniéndonos en un lugar donde seguro perdemos. Que enfrenten con algo que realmente tenga hoy la capacidad, o con alguien que tenga hoy la capacidad de lograr una amplia aceptación y que no genere tanto rechazo. Es muy importante eso. A esta hora, en relación a esto que decís, se está discutiendo a quién se sacrifica cuando se vote la ley de ganancias. Están discutiendo en el peronismo quién se sacrifica. La forma de sacrificarse puede ser levantarse de la silla, abstenerse, no dar los votos necesarios para reprobar. Hay dos candidatos ahí, Jalil y Zamora. Claro. El problema, ¿qué problema están teniendo desde ayer? O sea, Catamarca y Santiago. Esos son los gobernadores. Pero el problema que están teniendo desde ayer con los legisladores es que los legisladores, en estos tiempos, están muy atentos a lo que ocurre en las redes sociales. O sea, no es como antes, que alguien podía votar o no, mejor dicho, votar con el culo, ¿viste? Pararse, no estar, y que nadie se enterase. Y ahora todo el mundo se entera. Ahora todo el mundo se entera. Y hay gente que vuelve a su pueblo, que vuelve a su ciudad, y temen a la puteada. Y no pueden decir, mirá, a mí me ordenó el gobernador, porque bueno, no es decoroso. Entonces eso también, en términos políticos, encarece esta relación transaccional que muchos políticos tienen con sus... El mercado de la política maneja. No, es que, bueno, es que eso está pasando. Porque imagínate, si vos decís... Bueno, si tuvieron que pedir más fondos reservados es porque no le alcanzaba a la que estaban usando para coimear. ¿No? No lo tenían previsto. Hay reacciones que van más allá de esa cuestión subterránea, porque sucede abajo y arriba, y el tema ganancia lo que tiene es que genera mucha sensibilidad en un sector que cuando se mueve, y en la Argentina en los últimos años se movió poco, pero que cuando se mueve es muy poderoso, que son los trabajadores registrados que mejor ganan, que no es que ganan mejor porque tienen... En parte porque tienen una buena representación sindical, pero además porque tienen labores que les permiten la palanca para eso. Y el tema ganancias está generando ya reacciones. Ayer desde las 6 de la tarde paro de marítimos. El paro que habíamos comentado ayer a la mañana de exportadores de aceite... Guarda con el tema exportadores, porque vieron que ayer el Banco Central tuvo que vender mucho, y hay un montón de cosas que están dando. La lluvia, el tema del dólar que los exportadores no quieren, ahora el paro... Paro de marítimos, paro de aceiteros que ahora es de todo el país. El 6 está el paro de transporte, de todas las ramas del transporte, de la CAT. Tenés la marcha de mañana que seguramente va a estar atravesada por todo esto. Es decir, el capítulo ganancias en particular, y después no podemos discutir por qué es, sino otros, pero el capítulo ganancias en particular va a tener mucha fricción. Y no solamente dentro del Congreso, sino en la calle. Ojo porque antes se vota promoción del empleo y se vota la limitación de la posibilidad de huelga, declarando esenciales a estas actividades que ahora están de paro. Terrible. Veamos un poquito el Congreso. Bueno, se está votando ahora el siguiente paso, se está votando capítulo por capítulo, tal como se había decidido al principio de la sesión en una primera votación. En este caso es el título 2, capítulo 2. Ya mismo voy a chequear artículos 7 a 23 de qué se trata. Pero lo cierto es que por ahora lo que viene sucediendo es que votación tras votación, por poco, como venimos comentando acá, el oficialismo está consiguiendo los votos para aprobarlo. Recordemos que esta es una media sanción, que esto después tiene que ir al Senado. Y eso tampoco es un detalle menor. Porque en el Senado el oficialismo arranca desde un lugar mucho más complicado. Y si acá es una votación justa, en el Senado puede ser más justa todavía y va a tener más importancia todavía el rol de los gobernadores peronistas y sobre todo también de los gobernadores que no están en ningún espacio político. El de Santa Cruz, el de Misiones y demás. Bueno, ahí Santa Cruz, los legisladores de Santa Cruz votaron en contra en general. Igual que un legislador de Chubut. Ahí los gobernadores patagónicos aparentemente tienen una oposición bastante consolidada. Los autónomos, ¿no? Los gobernadores patagónicos autónomos que vienen trabajando con estas reuniones que vienen haciendo en Puerto Madryn y en otros puntos de la Patagonia. Bueno, evidentemente empiezan a consolidarse los bloques regionales. El norte siempre más necesitado es el más amable, digamos, con las necesidades del gobierno central. Sí, no todos, ¿no? Porque Quintela es el que peor la tiene, realmente es el que más lo están cagando en la coparticipación. Tuvo que emitir moneda, ya cayó en default, van a caer varios, pero ya cayó en default y el tipo no lo doblegaron. Es decir, que no hay alternativa, que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Ni te hablo de la situación de la provincia de Buenos Aires. Se aprobaron las privatizaciones ahora, ese era el capítulo que se estaba votando, con 138 votos a favor, más que las facultades delegadas, se aprobaron las privatizaciones. Ahí están Aerolíneas. Ahí están Aerolíneas, ahí está Radio y Televisión Argentina, ahí está buena parte de lo que le queda al estado del entramado ferroviario, bueno, otro capítulo de la entrega, que como decimos, mucha atención ahora a lo que pasa en el Senado. En el Senado va a estar más complejo para el gobierno y recordemos que el Senado puede aprobarlo, para eso va a necesitar ayudita, puede rechazarlo, o puede cambiarlo y devolverlo a diputados. Y acá también entra a jugar el límite de tiempo que se puso el gobierno para el 25 de mayo. El gobierno necesita tener esta ley para el 25 de mayo, porque el 25 de mayo quiere anunciar la salida del CEPO y para eso necesita los dólares que se imagina que van a llegar si aprueba esta ley. Veremos. Sí, ahí hay, bueno, yo vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito con las posiciones del ámbito empresario con esto. Creo que está lo de Fenóvulo para compartir. A mí me preocupa en serio esta idea de que vos vas a tener mejores, más competitividad reduciendo costos laborales que son al mismo tiempo tu mercado. Entonces, no sé... ¿A quién creen que le van a vender los productos que fabrican? Bueno, por eso tiene que mandar el Estado. Es decir, los empresarios entre ellos se suicidan. Digo, pasó en 2001. Cuando decían, ¿quién ganó en 2001? Muy poquitos ganaron en 2001. Muy poquitos. La mayoría perdieron. Pero vas en eso, se van comiendo el mercado. Cuando yo digo que una reforma laboral tiene que tener como fundamento principal la inteligencia artificial, es porque estoy viendo cómo los empresarios están reemplazando empleados por inteligencia artificial. Y te digo la verdad, cuando yo... Ustedes saben que tenemos una alianza con la Universidad Tecnológica Nacional, estoy aprendiendo mucho el tema, veo todas las posibilidades. Hay un montón de empresas que podrían bajar su plantilla 90%. 90%. ¿Entendés? Entonces, en vez de estar legislado, ¿qué va a pasar con los empresarios cuando nadie necesita empleado? ¿A quién le van a vender? ¿A un robot le van a vender el arroz y el azúcar? ¿Te puedo poner como ejemplo? ¿Puedo poner al destape como ejemplo? Sí, claro. El destape se nutre del aporte de sus suscriptores, de sus asociados, su público. Si ese público se queda sin empleo, uno de los gastos que va a suprimir es el aporte del destape. Porque comer tiene que comer. Dios no lo permite. No, no, pero digo, si se queda sin laburo, porque la... Va rompiendo todo. Va rompiendo todo. Entonces, ¿qué va? En la cadena, vos tenés una cadena virtuosa, una cadena tóxica. Pero le va a pasar a Clarín también. Lo pasa que Clarín diversificó su negocio y entonces está... Pero si la gente se está borrando del cable. Bueno, está bien, se está borrando del cable, pero hay una actividad. Obviamente que el más grande es el que más lo va a tolerar. Le pasó ahora, le sacaron la pauta a todos. El problema de Clarín es Starlink hoy. Porque el corazón del negocio cautivo que tiene Clarín es la conectividad. Nadie puede suprimir. La conectividad es como un pedazo de carne. Por eso se ha hecho este discurso anti-Estado y mucha bronca con los personajes. O sea, ¿cómo atacan a Cristina? ¿Por qué atacan a Cristina? Porque Cristina no le preguntaba a los empresarios lo que hay que hacer. Porque si vos le preguntaba a los empresarios lo que hay que hacer, haces esto. Hacés esto. Yo veo... Yo estoy hablando con dueños de medios que dicen ya reemplacé al de diseño, ya reemplacé al de SEO, ya reemplacé al de marcanes, ya eché 100 periodistas. Yo digo, ¿qué vas a quedar vos solo con el medio? Mira, si todos hacen eso. Y el carnicero que le vendía el del diseño, ¿lo va a seguir teniendo el cliente? Bueno. Y si el carnicero no tiene el del diseño del cliente... Ahora, ¿dónde está el proyecto que hable de eso? Aunque sea, quiero ver un proyecto alternativo, quiero ver que alguien esté pensando algo para el futuro. Porque hoy, aparte de esto, es muy importante. El relato hegemónico es el de la derecha. Claro. O sea, vuelvo al señor Fenópolis. Lo tenemos para escuchar. ¿Querés escucharlo, señor Fenópolis? A ver. O sea, yo estoy absolutamente con mi ley. Me parece perfecto. El chico este me encantó. Desde el momento que apareció, yo dije, este chico piensa como yo pienso. O sea, evidentemente, hay que ser eficiente, el Estado no puede gastar. Fíjate, una empresa entra en concurso y está, no sé, tres, cuatro años para salir de concurso. Un país... Y este chico en cuatro meses lo está sacando... O sea, evidentemente, está haciendo las cosas bien. Entonces, yo... Bueno, hay varias cosas que dice Fenópolis que son todas discutibles. ¿Este es el de Rapa Nui? Este es el dueño de Rapa Nui, sí. Que, como dice Nico, vende chocolates, vende helados. En general, el precio que maneja en sus productos Rapa Nui es tan... Sí, es ABC1. Claro, ABC1. Entonces, quizá el señor evalúa que en las actuales condiciones su mercado no se va a resentir porque es el mercado más favorecido, lo que escuchábamos de Caputo hace un ratito. Pero, como bien dice Nico, en algún momento lo que él vende va a tener que competir porque el modelo de Milley involucra también la apertura de importaciones. Cuando en el chino te vendan la tableta de Lint no te vas a ir a hacer la fila Rapa Nui para comprarle el bombón. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ya pasó en los 90. Vas a ver una legión de empresarios nacionales llorando nacionalismo. ¡Eh! Abrieron las importaciones, nos estamos fundiendo todos. Ahora, ¿qué hacemos con esta etapa en la que apoyan? Porque a Martínez Dios lo apoyaron empresarios pymes que después quebraron. Claro. Claro. Y yo tengo, yo lo publicé en un libro, pero tengo las solicitadas de CAME, de empresarios pymes que decían, lo mismo que decía el señor Fenoglio recién, el gobierno está poniendo orden, está ordenando la economía. Bueno, después fueron las víctimas de eso. Es que el peor gobierno peronista es mejor que esta porquería. Digo, el gobierno de Alberto, ayer lo daba Heller el dato, generó un millón de puestos de trabajo, de los cuales 550 mil eran privados y eran en blanco. Vos decís, ganábamos poco, sí, ese era el problema que había que solucionar. Mejorar los sueldos. A ver, se está votando. Capítulo previsional. Atención con esto, es el capítulo, sí. La moratoria, por ejemplo, el final de la moratoria, la eliminación de la moratoria. Ahí, si se aprueba esto, la carambola que se va a dar es que eliminan ingresos previsionales por aportes empresarios y eliminan la posibilidad de que las personas se jubilen con su propio aporte, porque la moratoria en definitiva en definitiva era su... Sí, te autopagabas vos. Claro, era financiada por el propio beneficiario. O sea que van hacia la destrucción del sistema de reparto para imponer o reimponer la CFJP y al mismo tiempo el abaratamiento de lo remanente, lo que quede dentro del sistema de reparto. Ayer hablé con alguien del mercado, yo administro los ahorros del destape que tienen que durar porque estamos pasando una época de penurias y me decía comprar acciones de los bancos porque se vienen todos los negocios para los bancos. O sea, los ahorros de las empresas para el fondo de CESE que es lo que va a reemplazar la indemnización va a ser un negocio de los bancos, se viene, ya se están preparando para la CFJP, los créditos suban, todas las cosas que le van a rentabilidad en orden. Todos los diputados, a ver, esperamos que termine el tiempo, no se muevan por favor. Faltan 17 segundos para quien está escuchando el radio estamos en... Lo vamos a hacer. En línea con el recinto. Siete segundos, el capítulo previsional se vota. ¿Viste? Dice no se mueva como cuando te hacen una resonancia, ¿viste? Dice no se mueva. Tiempo. A ver. Están votando con llavecita estos nominales. 148 votos. 148 votos afirmativos. Abrumadora mayoría. Hasta ahora el promedio es 130, 134. Hay muchas ganas de destruir el sistema previsional en el Parlamento. Evidentemente. Está afirmativo. Para volver al tema de los empresarios que me parece que es sumamente interesante. Me quedé pasmado con el número, Nico, perdón. Sí, tengo el techo. Es una locura. Son básicamente muchos votos del radicalismo. Ahí lo que hace la diferencia es cuántos votos del radicalismo, cuántos votos de la coalición cívica y cuántos votos del bloque de Pichetto vayan para un lado o para el otro. Porque tenés un bloque que vota a todo a favor que es el PRO, la libertad avanza y 10, 12 diputados radicales. Armemos todo el circuito, ¿no? Porque ahora es más, el que tenga empleos en negro no va a tener ninguna penalidad. ¿Sí? Ni va a pagar multas, ni puede ir preso, ni nada. Este, no hay moratoria, o sea que la persona no va a tener los aportes y no va a tener la posibilidad de tener una moratoria. Es la condena. Va a ir, la persona en situación de jubilarse pero sin los años de aporte va a ir a la PUAM. La PUAM es un haber disminuido respecto a la jubilación y aparte discrecional, lo fija el Estado, no tiene empalme con el sistema. En realidad sí tiene un empalme relacionado con el salario mínimo. El salario mínimo en el informe de la cifra de ayer, muy interesante. A la jubilación mínima que está empalmado, creo que es un 80% de la jubilación mínima. El salario mínimo hoy según cifra tendría que estar en 404 mil pesos, está en 202 mil en la mitad para cubrir una canasta básica. Bueno, con la jubilación se da la misma proporción. Y como se modificó la fórmula, se va a modificar la fórmula, se modificó la fórmula en realidad y queda sujeta a inflación. A inflación. Y hay algo más. La inflación general, que la inflación de jubilados es mayor. La POAM no distingue entre una persona que no hizo un solo aporte en su vida y alguien que aportó 28 años o 29 años y 6 meses, por un lado. Y por otro lado, esto castiga desproporcionadamente a las mujeres. Claro. Que además, la POAM solamente se empieza a cobrar a partir de los 65. Con lo cual, ahí hay 5 años más hasta que podés acceder al beneficio. De facto, están aumentando la edad jubilatoria, aunque no podemos decir jubilatoria porque ni siquiera es el derecho a la jubilación, sino un sucedaño con... Tiene otra cuestión. Además del valor menor que la jubilación mínima es que no se puede superponer o acumular con la pensión de viudas. Con las pensiones. Que es una de las cuestiones que sostiene en general a las personas. ¿Qué ibas a decir de los empresarios? No, hay un fragmento de Adam Smith, justamente el ídolo de Millet, y el máximo liberal, donde habla de la diferencia entre un gobierno liberal y un gobierno de empresarios. Y es espectacular. Yo lo había rescatado hace unos meses en una columna, pero lo vuelvo a traer porque parece que lo hubiera escrito ayer a Adam Smith y que lo hubiera publicado en el destape. Porque dice... Está invitado, ¿eh? El interés de los empresarios en cualquier rama del comercio o de las manufacturas es siempre distinto o incluso opuesto al del público. Ampliar los mercados y cerrar la competencia es siempre el interés del empresario. La propuesta de cualquier regulación que venga de este orden de hombres viene de un orden de hombres cuyos intereses nunca son exactamente los mismos que los del público y que en general tienen el interés de engañar y oprimir al público. Claro. No es liberal. Adam Smith votaría en contra de esta ley. Claro, claro. No es liberal. Vos sabés que... Yo dije en broma está invitado obviamente Adam Smith no va a poder. No. Pero el que sí podría es de eso, hermano, que ayer escribió un artículo muy duro con Milley y también es una de las voces liberales más escuchadas en el planeta y está entre nosotros. Está en este plano astral. Yo creo que todos los que están saliendo Broda, Melconian, Ariasu a decir este tipo no es liberal se están preparando para cuando caiga para cuando fracase para decir no fracasamos no fracasó el liberalismo fracasó este tipo. Todos se están abriendo. ¿Viste? Cuando termina lo hicieron en la dictadura lo hicieron en el menemismo. No, no, no. Esto no era liberalismo. Claro. De eso, hermano, lo que plantea es un poco eso que el gobierno de Milley lo que plantea es una especie de populismo de derecha clásico sin notas liberales nítidas y después dice que ojo con esto para salvar lo que Feynman ha denominado el viento es decir el proceso hacia el liberalismo quizá haya que emanciparse de Milley que es una idea que viene dando vuelta en ese ecosistema hace tiempo. Ahora, Milley cumple una función muy clara porque es el que empatiza con la sociedad el que el que insulta como insulta al pueblo el que está enojado con la casta como está enojado el pueblo o sea, el que mantiene ese 50% de aprobación o lo que tenga 44% dicen otros qué sé yo no es Karina no es Turzenegger no es Roca es Milley encontraron un actor un tipo que empatiza que encuentra la aprobación de la sociedad ese es el asunto no sé si es descartable ¿se entiende lo que digo? una cosa que sea el plan y otra cosa que después lo puedan llevar a cabo depende del momento depende del momento hoy está angelado Milley evidentemente estamos viendo que saca una reforma previsional por 140 votos digamos hay que aclarar algo esta ley base tenía 600 artículos y hoy se están aprobando 230 y pico 230 y pico es una locura es un montón es un montón lo que se está aprobando es una ley omnibus es una ley que cambia la sociedad que la da vuelta como un guante o sea no hay que compararlo con los 600 200 y pico de artículos con esta diversidad esta profundidad esta potencia de cambio es enorme enorme es un cambio muy fuerte ¿y si el Senado lo rechaza? bueno es que ahí me parece que las dos preguntas que hay por delante no lo ves hoy no lo veo es que pasa en el Senado y cuál es el precio que paga Milley por aprobar esta ley porque según hay que ver hay que estar atentos y todo esto es muy dinámico pero por lo menos según lo que se venía hablando en los últimos días en algunos de estos bloques aliados y demás sobre todo en las discusiones al interior de cada uno de esos bloques que había y esto creo que incluso lo reflejó Jorge Eliotti el domingo en su columna en La Nación que decían bueno nos bancamos todo lo que nos hizo Milley nos puteó nos escupió nos meó y todo eso para darle una prueba de gobernabilidad y demás ahora tenemos las manos liberadas me da la sensación de que conseguir votos la próxima vez le va a costar más al gobierno y no menos que esta más caro más caro más caro o más general porque hay que ver como evoluciona yo estoy convencido que estamos viviendo un momento de enorme corrupción en la política argentina de que acá se ha movido mucho dinero mucho dinero mucho dinero no solo de los empresarios sino de los fondos reservados lo dijo el propio Milley que los diputados pedían valijas para cambiar su voto claro y lo cambiaron y lo cambiaron es la parte de la negociación que finalmente recordemos que estos tipos la derecha llega al poder después de decirle chorra a Cristina y a un montón de sujetos que fueron algunos encarcelados en el caso de Cristina condenados sin pruebas y después vienen y hacen esto nosotros lo vamos a investigar nosotros lo vamos a seguir nosotros lo vamos a seguir nosotros lo vamos a seguir porque no somos cómplices de esta mierda nosotros lo vamos a seguir yo porque te preguntaba si en el senado lo rechazan porque en el senado está Villarruel que se propone como relevo de Milley y si la profecía de Guy Sormann se cumple Guy Sormann lo que plantea es que así como ocurrió con Pinochet que desvirtuó las ideas liberales por su condición de genocida con Milley mira la comparación que traza a Guy Sormann compara a Milley con Pinochet Torrendel estaría chocho el secretario de educación está bien pero claro Torrendel sí Milley se parece al economista ese neoliberal jovencito que tenía ¿cómo se llamaba? sí, sí que fue el ministro uno de los Chicago Boys un Golden Boys se llamó exacto sí, es verdad que después fue funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario no, no me voy a acordar del nombre pero tiene ese aire lo que dice Sormann es Milley perjudica el proceso de instalación de las ideas liberales como opción de poder porque si falla y lo más probable es que falle Sormann que es economista además dice lo más probable que es fácil es por sus características después vamos a un desierto de décadas donde el liberalismo va a volver a ser mala palabra como ocurrió con Pinochet bueno ahí se está votando de vuelta perdón ahora sigo pero se está votando ¿de qué se trata esto? el capítulo de empleo público es el capítulo que flexibiliza las condiciones de empleo público básicamente para poder echar a trabajadores de planta permanente y demás están clarificando el sentido del voto Mónica Frade está teniendo problemas con su sistema desde temprano hoy cada vez que se vota tiene que aclarar con su sistema político con el socialismo no, no, no digo con el sistema que le permite votar el diputado Aldo Leiva ahí está cuando se vota esto lo aclaramos cada uno cada diputado aprieta un botón en su bancada o en una tablet para determinar el sentido del voto pero el sistema a veces no registra algunos y entonces el presidente va preguntando uno por uno de los que no aparecen en el sistema cuál es el sentido del voto y es lo que está pasando ahora en este momento negativo negativo es un voto individual no se confunda no están anunciando la votación y la votación 138 votos afirmativos para la flexibilización del empleo público hay que decir algo la verdad ustedes saben que yo he discrepado en los últimos años por la forma en que se está manejando el peronismo estas elecciones unipersonales elegir personas de derecha para que representen un movimiento yo diría como mínimo de centro izquierda como es el kirchnerismo yo discrepo como se está manejando todo eso ahora la verdad es que Unión por la Patria frente de todos o como se fue llamando en algún momento frente para la victoria nunca levantó la mano para votar en contra del interés del pueblo uno puede estar en desacuerdo con las estrategias con la forma en que se maneja porque a veces los resultados cuando uno los líderes cometen errores los resultados son muy fuertes como cuando aciertan también los resultados son muy fuertes pero Unión por la Patria jamás levanta la mano jamás levanta la mano el kirchnerismo el kirchnerismo jamás levanta la mano en contra del interés del pueblo como lo están haciendo estos delincuentes ahí en este momento bueno y si uno quiere buscar motivos para el optimismo en medio de un día que claramente no invita a celebrar a esta altura el partido del gobierno de Menem ya había casi un tercio de los diputados peronistas que se habían abierto y estaban votándole todo y acá salvo la deserción de los tres tucumanos y esta flexibilidad que se le da quizás justamente para que no haya más rupturas algún diputado para que se levante del asiento hay que ver qué pasa en el Senado pero hay que decir que la primera minoría y por mucho del Congreso hoy en día sigue siendo el peronismo gracias a que por ahora se privilegia esta unidad que no es menor porque si juntar los 129 votos que va a llevar rechazar el DNU o juntar 129 votos para oponerse a esto es difícil teniendo un bloque de 100 y teniendo que sumar solamente 29 imaginate si arrancara de dos bloques de 50 ahora yo me sorprendí cuando recién Adrián me contaba que la gente de Carrió votó todo a favor a favor de la votación general es una payasada todo esto bueno por eso estamos como se dice habitualmente es viernes y el cuerpo lo sabe la política se ha convertido en una disciplina de farsantes o llena de farsantes y la coalición cívica hace tiempo que juega ese juego es que la impresión que me da a mi es que nadie se salva de la posverdad que todos mienten no es más Clarín miente es todos mienten todos mienten el pueblo engañado todo el tiempo todo el tiempo es muy fuerte en el caso de nosotros que somos personas que trabajamos de esto y nos informamos durante todo el día ver como se le miente a la gente todo el tiempo te dura en el cuerpo te genera una sensación yo a veces cuando me voy afuera y siento cierta alegría digo que es claro porque no estoy viendo toda esa mierda yo ya no puedo verte en la nación más te juro no puedo ver veo recortes que me mandan que yo necesito ver no puedo ver no puedo ver te digo quien votó también a favor perdón quien se ausentó y va a ser tendencia en el día Marcela Pagano llegó a votar se sentó para votar llegó en la madrugada para votar bueno pero no votó si 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 no figura como abstención si votó a favor Píparo estamos hablando de las votaciones generales si si y por qué es interesante no votó si estás sentado tenés que votar no se abstuvo ah se abstuvo se abstuvo ok ok por qué es interesante eso bueno porque más allá de lo personal que evidentemente ella sufrió un ataque personal y lo vivió en carne digamos en carne viva con afectación física y demás claro con una amenaza grave el hecho el hecho de que empiecen a verse algunas grietas dentro del dispositivo oficialista es un dato respecto a cómo se puede configurar el escenario político si esto fracasa ahora si esto funciona es todo lo contrario es decir si se aprueba la ley en el senado si mi ley tiene la legislación que necesita si consigue los 5, 7, 8, 10 mil millones de dólares yo creo que el fenómeno que vos describías de esa etapa inicial de Menem probablemente de Macri bueno de Macri no y de Menem también no yo hablaba de Macri lo mismo Menem Macri hubo peronismo que se ordenó rápido en políticas neoliberales están apoyando a un gobierno que hizo caer el PBI 15% y que logró cuando se conozca la inflación del mes que está terminando que va a ser 9% más o menos eso te da 100% ya logró 100% de inflación una caída del salario del 30% y una caída del PBI del 15% le están apoyando viste que dicen no tenemos que apoyar le están apoyando eso cuando cae la economía del 15% bueno una guerra un país pequeño cuando tiene un terremoto que le pega todo la pandemia son situaciones así y que pasa cuando cae el 15% bueno hay miles de empresas que cierran decenas de miles de comercios que cierran despidos generalizados empobrecimiento generalizado suben digo sube el hambre suben las enfermedades la gente que termina viviendo en la calle eso está pasando ahora están apoyando eso están apoyando eso y lo están apoyando para que empeore la situación porque después de tal ley va a empeorar bueno ahí hay un problema respecto insisto a la organización social y pongo el foco en el sindicalismo vos tenés varios sindicatos que ya activaron medidas de fuerza contra y fuertes muy fuertes se acabó eso 12 horas 24 horas no no ahora están haciendo paro por tiempo indeterminado del gremio que mejor remuneración obtuvo en los últimos 5 o 6 años más bueno por algo es porque son combativos yo siempre cuento lo mismo Shofra que es el líder del sindicato aceitero obtuvo el primer acuerdo salarial importante y sobre todo el convenio que incluyó la apertura de libros contables de las empresas que es lo que le permite a Shofra negociar al alza y no a la baja después de haber estado un mes y pico de paro le mandaron prefectura le hicieron causas penales no se movió nada en el puerto de Rosario claro no es que le regalaron la representación sindical se la ganó poniéndole el cuerpo claro entonces ahora insisto siendo uno de los gremios que mejor remuneración tiene para sus trabajadores dispone se dispone de manera conjunta colectiva en el gremio un paro por tiempo indeterminado contra ganancias contra una ley que los perjudica directamente claro porque porque consiguieron buenos salarios pero además viste que hay una oficina este de 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 información del congreso que dice que la baja del impuesto a los bienes personales a los que más tienen a veces se dice no pero bienes personales también pagan la clase media pero pagan poquito no lo pagan no pasa nada si no lo pagás y pagan muy poquito bienes personales eso es un impuesto a los ricos claramente la baja de la tasa de bienes personales le hace perder al estado mucho más de lo que gana con el impuesto a las ganancias que van a volver a poner ahora ¿se entiende? claro si 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 entonces el efecto para las provincias es neutro es neutro el efecto de las provincias es neutro por eso están pidiendo otra vez la compartilización del impuesto al cheque y este y es una transferencia de los trabajadores a los ricos y está pasando en este momento están votando eso yo les digo la verdad yo pago impuesto a los bienes personales que tengo 24 años lo que van a hacer es que prácticamente no paguen nada y eso a ver yo una vez lo escuché al Kun Agüero cuando él vio que no podía jugar más al fútbol debe ser un muchacho que debe tener 70, 80 millones de dólares no sé y dijo uy si me cobran todos los años un 2% un día me voy a quedar sin plata es lo que le nació a él y se quejó que no tenía que existir ese impuesto y la verdad es que ese impuesto existe para que vos no tengas la plata guardada en una caja para que vos la inviertas generes producción generes actividad y generes empleo la plata parasitaria es la que se gasta por pagar un impuesto del 2% anual pero incluso cuando tenés una fortuna de ese tamaño nunca la tenés quieta siempre la tenés a un 4 un 3 y medio un 4 un 5 porque Estados Unidos no solo tiene impuestos de activos altos sino que tiene impuesto a la herencia porque impuesto a la herencia porque terminás entregando la mitad de lo que vos hiciste para que tu hijo empiece casi de nuevo para mover la actividad para mover la actividad y lo que hay en países como el nuestro que son economías Stiglitz dijo hay una economía renana dijo como la alemana que se yo con mucha regulación y mucho control una economía salvaje tipo la de Estados Unidos con poca regulación pero con control y una economía de pillaje como la latinoamericana donde casi no hay regulaciones y las pocas que hay no se controlan bueno es eso ¿sabes que me hiciste acordar con el impuesto a la herencia? ¿sabes cuál fue la primera pieza? perdón la autorreferencia ¿sabes cuál fue la primera pieza viral de Milley? una discusión que tuvo conmigo en la tele por el tema de la herencia ¿él estaba a favor de desgrabarla? él estaba no él estaba a favor claro de sostenerlo yo decía no al revés hay que grabarla claro yo extremaba la posición claro para mí era un desconocido ese día estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás creo que debe estar todavía viralizado como Milley contra zurdo empobrecedor ahí se vota atención ya se está votando la reforma laboral sírvanse a marcar su voto tiempo bueno yo le pido a los redactores del estape que empiecen a preparar los nombres de los que están votando ya está ya está en el minuto no digo no con sentido de scratch sino que en el minuto de la cobertura estamos haciendo quienes votan esto porque están votando contra ustedes la verdad bueno ahí está en este caso es la emergencia ¿no? la reforma laboral después lo vamos a renombrar ahí este una de las cosas que se está votando es que desde ahora tener empleados en negro no tiene ninguna pena ¿sí? ni pagás una multa este si le descontaste las cargas sociales al empleado y te la guardaste vos te la afanaste no solo no pagás multa sino que no tenés pena penal digamos porque hasta ahora ibas preso si vos hacías eso porque eso es un robo descontarle al empleado y no depositarlo en el fisco es robar ¿sí? bueno eso no va a tener más pena y el que tiene empleados en negro está en la misma condición que el que tiene en blanco si un día te agarran te dicen bueno pague lo que debe nada más antes te podían cobrar hasta 10 veces lo que vos debías y con eso te convencías de no negrear bueno es lo mismo que si agarran robando un banco afuera del banco el patrullero te dice mire señor devuelve la plata listo váyase a su casa tranquilo 147 votos a favor de la reforma laboral ahora en la Cámara de Diputados cada número es peor cada número es peor cada número es peor eso yo lo comentaba al final del programa con Ari justo antes de que entraras la dinámica legislativa esto me lo contaba ayer un diputado hace que si te empiezan rebotando artículos después sea cada vez más difícil aprobar uno que fue lo que pasó en enero se acuerdan se le empezaron a caer y de repente parecía y esto es al revés cuando metes los primeros dos o tres eso termina envalentonando y generando un efecto de arrastre no sé realmente a mí me cuesta creer que haya diputados que media hora antes de apretar el botón no sepan que van a hacer pero bueno evidentemente así funciona evidentemente así funciona estaba viendo justamente quienes están votando a favor en contra de cada norma en general el bloque del PRO está muy consolidado ellos creen en esto ahí no hay tienen los mismos sponsors claro evidentemente tienen la instrucción de Macri de acompañar este proyecto de ley Macri es el líder del espacio claro ayer los penatos que venía de ser funcionaria de Rodríguez Larreta defendió el proyecto mejor que Boronoroni que se supone que es el presidente del bloque de la libertad avanza eso es por una cuestión también no solo eso de experiencia parlamentaria los penatos fue la armadora que fue a buscar los votos en los últimos días cuando todo parecía naufragar cuando decíamos acá miren que los números todavía no están la que iba y golpeaba despacho llamaba era los penatos los penatos y Judice Judice también se está revelando como un no es diputado de la libertad avanza pero se está revelando como un ariete del gobierno muy significativo Judice tiene un sponsor muy nítido que es el Grupo Clarín no es una novedad Judice debe estar en la plantilla del Grupo Clarín no sé no lo sé pero podría en serio nunca vi ninguna persona tan relacionada con el Grupo Clarín como Judice de hecho bueno hasta tiene una fundación para defender los intereses del Grupo Clarín la podría poner en blanco digo de una vez Mañeto bueno a partir de ahí ya no tiene obligación a partir de esta normativa la puede convocar como colaboradora se crea la figura de la colaboradora no nos olvidemos que en realidad esta ley es parte de un paquete que le había armado Sturza Negra Bullrich con lo cual no puede a ver creo que el error acá es llamarlos oposición dialoguista no son oposición son aliados al gobierno el programa del gobierno es el programa que van a implementar ellos en el balotaje llamaron a votar a este gobierno con lo cual decirles oposición es subirlas el precio son aliados ¿Macri ordena esta circunstancia baliza la posibilidad de que salga el proyecto para mi ley o para otro proyecto de poder para el viento para el viento bueno por eso yo digo yo prestaría atención a ver a Macri obviamente no le gustó nada la escena del otro día de la fundación libertad se pareció al día que la reta lo bajó ¿te acordás? y le dijo bueno bueno está y lo bajó claro ¿y cómo terminó la reta? bueno es que te quiero decir que él es muy rencoroso no bravísimo y se lo va a cobrar eso pero claro a ver yo creo que insisto sin valorizarlo positivamente a Macri porque nosotros contamos esto y hay quien cree que estamos haciendo campaña a favor de Macri no todo lo contrario Macri fue una tragedia para la Argentina Macri me hizo echar a mí claro fue una tragedia para la Argentina desde su función como empresario claro así que no todavía debe la del correo todavía debe no sí y resultó impune pero a mí ya te digo a mí lo de los nombres personales viste ahí hay 150 personas que están levantando la mano claro sí sí y Lustó ¿cómo habrá votado estas cosas? no que Lustó no está ah Lustó Senador Lustó Senador Manes y el grupito pero el grupito que lo sigue a ellos a él a Manes todo ese grupo Innovación Federal decís vos Innovación votó a favor en la General a favor en la General sí sí Evolución no se llama Evolución Innovación son los provinciales votó a favor sí sí Manes votó votó Manes abstuvo se abstuvo Manes se abstuvo no votaron en contra se abstuvieron el grupito de Manes ¿no? de radicalismo bueno Tetás es uno de los que se supone que integra el dispositivo de Lustó en diputados Tetás se supone que integra el dispositivo de Lustó en diputados Tetás es tetasista igual juega de libre pero digo ahí es interesante esto pero a ver convengamos que por ejemplo en la reforma laboral los radicales que no acompañan no acompañan porque les parece demasiado blanda lo dijo el propio de Loredo en su cierre y quieren que de hecho lo van a pedir quieren bajar la cuota la cuota solidaria de los sindicatos quieren establecer la prohibición de protesta para algunos sectores y gremios es decir ahí hay un hay una cuestión que es que al aparecer una oferta de ultraderecha electoralmente atractiva para un sector de la sociedad buena parte de la derecha está derechizándose todavía más para competir por ese electorado claro bueno les decía ahí están dando palazos pongámoslo un poquito a ver palazos como parte de pago de lo que significa la obligación que tienen que lo tuvo en situación irregular excedió todos los límites nada más presidente es este bueno que sí no 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 te decía estaba viendo algunos detalles de cómo se está votando pero sin muchas sorpresas algún nombre que justo se ausentó ah pero 150 es un número deprimente pero es un número alto sí es un número alto el pro muy ordenado el radicalismo en su mayoría también acompañando la línea en que te has convertido el radicalismo ¿no? el grupo de Loredo podrían estar todos en el mismo grupo si votan todos es lo mismo son lo mismo son lo mismo claro el tema es si en el senado se repite esta historia los números ahí son más más finos en favor de la oposición que se va a dar lo que acaba de decir Nicolanto si sale un resultado muy abultado en diputados también va a condicionar en el senado que van a decir ah si esto ganaron por ese número ¿viste? bueno ahí lo que yo contaba antes de la relación con las redes sociales porque la nominalidad en el senado es mucho más observable son menos son menos los números son mucho más finos son muy cerca la unión por la patria de tener mayorías y puede perder que hay minorías hay una cuestión por ejemplo para ponerlo en números concretos 33 diputados tienen unión por la patria si logra sostener la oposición por parte de los 33 diputados y a eso se le suman el bloque de patagónicos que como bien notamos más temprano viene votando consistentemente en contra los senadores de Santa Cruz los senadores de Tierra del Fuego los senadores no bueno Rionero Neuquén Rionero fue vino acá pero bueno por eso pero si se consolida ese bloque no tiene forma de pasar ojo en el senado igual no lo veamos de forma binaria una salida elegante porque parte de todo esto sabemos que tiene que ver con que hay diputados y senadores que no quieren quedar como obstruyendo al gobierno bueno una salida elegante pero que no le habilita al gobierno es hacerle cambios al proyecto y mandarlo de nuevo a diputados eso le generaría un quilombo importante al oficialismo políticamente vos Roberto decías todas estas maniobras parlamentarias no diluyen la imagen de un sistema político votando en contra de las mayorías o sea tu sensación es que la imagen estos son días claro la imagen que va a quedar hoy del sistema político más allá de las diferencias que se puedan trazar entre unos y otros yo me acabo hace un rato uno puede tener diferencias de estrategia con el campo popular con el peronismo con algunos de los líderes pero hoy queda muy nítido quien está de cada lado en un tema tan tan decisorio yo veo ahí un bloque de derecha muy muy fuerte y un peronismo bastante nítido digo si esto fracasa me parece que se va a ver bien claro quien estuvo de cada lado bueno para mí hay que hacerlo aún más evidente es decir no solamente tuitear planteando que los que votaron en contra o a favor mejor dicho son traídos a la patria sino preparar ya una escena pública muy relevante tiene capacidad de movilización el peronismo el kirchnerismo lo demostró que el fin de semana ahí tengo para mí hay que ser mucho más nítido en la posición de oposición hay dos cuestiones hay que tener en cuenta dos cuestiones para pensar a partir de esto cómo sigue el panorama una es la posibilidad que yo entiendo que está muy presente de que tanto en diputados como en el senado se vote en los próximos días por ejemplo darle presupuesto a las universidades es decir que rápidamente a este proceso se le corresponde a otro en el sentido contrario necesariamente con algunos diputados que hayan jugado las dos veces porque si no obviamente no alcanza también está lo del DNU y después está la continuidad de de una seguidilla de acciones políticas algunas generales y otras sectoriales que también van a seguir planteando el clima de la conversación desde lo que es la marcha de mañana y el paro de la semana que viene también las medidas que comentábamos más temprano de la CAT de marítimos de aceiteros también tengo entendido que ya se hablaba de un plan de lucha que era 23 marchas universitarias primero marcha de la CGT nueve paros general ya está el siguiente paso de ese plan de lucha todavía no lo van a oficializar pero el siguiente paso es el 25 de mayo en Córdoba va a haber una convocatoria a una gran marcha federal a Córdoba donde va a estar Milley supuestamente presentando el pacto de mayo que también va a ser muy impactante porque van a viajar de todas las provincias a Córdoba es algo que no se ha visto en la historia reciente el malestar va a crecer en los próximos meses por la suba de las tarifas por la suba del transporte y por la suba del desempleo el desempleo hoy la principal preocupación que está manifestando la gente en las encuestas ya es el empleo y no la inflación y hay un cambio fuerte ahí ¿no? una cosa es que no te alcanza el sueldo y otra cosa es que no tengas sueldo y en un momento en donde la gente tiene la carga también de bancar a sus padres porque la jubilación ya no alcanza ¿quién se beneficia de un proceso con alto desempleo caída en el nivel de actividad sobre todo por el lado de la producción de la actividad industrial? exportadores e importadores porque si vos tenés una importación de bienes de consumo es una cosa ahora si vos importás para aquellas actividades que funcionen por ejemplo minería hidrocarburos ahí bueno eso es terrible porque ahí rompes el encadenamiento productivo exactamente vos tenés voy a aclarar porque uno siempre da por sentado que todo el mundo sabe que quiere decir encadenamiento productivo es alrededor de una gran empresa hay ponele 200 empresas proveedoras esas 200 empresas proveedoras tienen otras 400 que lo proveen a eso se va haciendo un círculo cada uno en un auto hay 100.000 piezas y eso tiene tantos proveedores y dentro de una de las piezas hay un montón de proveedores más entonces el encadenamiento se va rompiendo si vos lo importás ayer me decía una persona del sector agropecuario la plata dulce tiene razón claro la plata dulce ayer me decía una persona del sector agropecuario estábamos discutiendo el tema de la suba los únicos dos rubros que dan en la actividad industrial positivo son minería y agro agro por supuesto en relación a muy mal año que fue el año pasado igual los productores medianos dicen que los números están muy finitos que no vienen extraordinarios claro si comparado contra la sequía sí pero no no es un año récord como se esperaba no es récord y comparado contra el precio de los insumos no es rentable porque se encarecieron en dólares 40% pero lo que hace es engañar en la caída del PBI es decir la suba respecto al año pasado de la producción agropecuaria hace que la caída del PBI no sea todavía mucho más fuerte por eso es importante lo de Itela porque te hace una evaluación desestacionalizada como corresponde claro y además te decanta los rubros recordemos igual que según las estimaciones para este año tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional solamente dos países en toda América Latina van a tener una caída del PBI uno es Argentina y el otro es Haití donde literalmente se están comiendo entre ellos ¿qué me decía esta persona del sector agropecuario? lo que está empezando a pasar es el Banco Nación que es el que habitualmente financia la campaña no está emitiendo líneas de crédito para financiar la campaña el ciclo productivo del campo es un ciclo continuo vos necesitás vender para poder sembrar bueno si no estás financiando es para obligarlos a liquidar esa es una de las especulaciones están empezando a armarse consorcios también expliquémosle al público ellos guardan los granos en el silo y le piden plata al Banco Nación para los costos de la nueva siembra si el Banco Nación no le da créditos tienen que vender una parte de sus granos para financiar la nueva siembra o aparecen las cerealeras que financian en lugar del del banco y financian más caro en general está empezando a pasar eso la cerealidad está empezando a financiar más caro más los costos todavía recordemos que sigue existiendo el impuesto país es decir las importaciones salen mucho más caras poner que el dólar es mil bueno el impuesto país es 17 ¿no? sí 1300 más o menos importás a 1300 y exportás a 1000 menos el 30% 600 700 no no ahí hay un gap una diferencia el productor grande le da igual porque los costos bajan mucho cuando vos haces cantidad en el agro pero el productor chico se funde y es lo que vivimos el dólar bajo de Menem ¿no? exacto 10 millones de hectáreas embargadas que quien la salva Néstor Kirchner ese es el fenómeno que están empezando a apreciar ahora sobre todo quienes proveen servicios claro que es de la poca mano de obra intensiva que ofrece de manera directa el agro y están empezando a padecer consecuencias del modelo de Milley atención la metal mecánica que era una industria de punta que la Argentina de hecho exporta metal mecánica pero que por supuesto no puede competir en precio con los chinos con Asia digamos los chinos es una generalidad con Asia y el temor es que los empleos por eso yo lo quería vincular al tema los empleos indirectos del sector más dinámico de la economía argentina están empezando a ser afectados por las políticas en curso que todavía están siendo aplicadas de manera parcial bueno y ahí entra el rigui que deshace la obligación de que quienes vengan a invertir le compren a proveedores locales porque proveedores locales uno de los primeros que piensa es el que te da el catering pero el proveedor local también es el que fabrica la pieza una pieza muy específica para que te funcione tal máquina y ahí es donde está el valor agregado argentino hay un lobby extraordinario ayer yo veía el lobby en un canal uno de los programas de política más vistos de la argentina el lobby de una empresa canadiense extraordinario a favor del rigui que es una minera que montado sobre un supuesto hecho de corrupción pide reclama que se le permita que se le habilite importar plenamente sus insumos cosa que está habilitado por el rigui si sale el rigui las empresas no deberían hacer ese recurso individual ante la justicia y básicamente lo que hacen las mineras ahí es amortizar costos si vos tenés una gran minera no sé en argentino opera barrigol barrigol creo que es la minera más importante hoy en el mundo bueno barrigol tiene costos amortizados de insumos y de recursos si los puede aplicar a la argentina que por qué contrataría personal local o empleo local está claro bueno si le va a resultar mucho más barato importar insumos y remitir con esa importación remitir divisas si claro empiezan de un desempleo bajísimo porque estaba abajo del 6% es lo que recibieron ahora no te extrañe que en un año te claven un 15% así de esta manera y si no hay si no hay algún vector que de la economía real que se recupere si es probable es que yo no los veo con la intención de hacer nada por la producción y el empleo no la mencionan ahí hay que ver en todo caso que hace el que venga después de Caputo siguiendo la tesis de Adrián que Caputo viene a embolsar e irse porque el que venga después si Caputo embolsa y se va va a tener que hacer algo con la economía porque ya no va a poder ir a pedir más dólares prestados hablando de dólares prestados ¿tengo 4 minutos para un chisme? por supuesto chisme oriental porque está Diana Mondino en China estaba Diana Mondino con Pausilli el presidente del banco central fueron a hacer las paces y a buscar que le refinancien los 5 mil millones que vencen del swap bueno tengo una buena noticia y una mala la buena noticia es que por lo que me cuentan a mí probablemente China termina refinanciándole el swap a la Argentina ¿por qué? porque China ve a la Argentina en el largo plazo como un socio estratégico y cree que si le sacan el swap ahora hay una crisis financiera y teniendo en cuenta el gobierno los medios y demás van a hacernos creer que la crisis es por China y no quieren digamos entregar esa cuestión y además porque insisto es una forma de mantener un vínculo más allá de quien gobierne ahora bien eso no significa que la visita haya sido fluida en los detalles hay que fijarse uno de los detalles es que simultáneamente a la visita de Mondino y el resto del equipo del gobierno nacional está en China el ex embajador Sabino Baca Narvaja y sacando la reunión entre dos cancilleres el resto de la agenda de Baca Narvaja es bastante más robusta que la agenda de la delegación oficial esa es una forma que tienen los chinos de darte a entender que los otros los trataban mejor los que estaban antes trataban mejor después hay otros detalles que tienen que ver con esperas con cambiarte la agenda y demás que dio cuenta de de las perezas pero todo esto en realidad era la base para contar el chisme era el prólogo del chisme la embajada argentina en China le había pedido a las empresas chinas que querían asistir a un foro con la embajadora Diana Mondino con la canciller Diana Mondino un aporte de 30 mil yuanes cada uno unos 4 mil dólares lo cual no sé si sorprende más en lo desprolijo que es ir a pedirle a las empresas que pongan guita o en lo barato que puso el tigre porque 4 mil dólares para reunirte con la canciller de un país como argentina la verdad si lo hubieran hecho por 50 lucas sería un escándalo pero por lo menos te dejo un poco mejor parado yo te cobro más bueno ¿sabes la peor parte? se le hizo tarde en una reunión y no fue no ¿y qué? ¿hay reembolso? no sé si hay reembolso hay reembolso pero ¿qué papelón que es esa mujer? la verdad ¿y son 4 lucas para hablar con Mondino? para escucharla y yo me consideré estafado por los 40 minutos de show de Tini imagínate no, quiero decir algo ya van varios días que estamos en YouTube arriba de 10 mil y un número similar en internet por radio hay una cuenta que se suele sacar se multiplica por 15 esto para saber más o menos cómo está la AM es decir estás en 20 mil por internet estás en 300 mil en la AM nosotros tenemos 214 repetidoras quiere decir que hay más o menos 500, 600 mil personas en este momento que están escuchando a 3 se tuvo que ir a Ari y Jalad corriendo porque le cambiaron un vuelo o 4 personas hablando de política dura ¿no? sin humor sin nada unas cuantas personas dándoles dándoles información todos venimos con mucha información acá y opinando poniendo nuestra arriesgando nuestras ideas y cuánta gente hay y esa me parece que es la buena noticia la buena noticia no es para el destape sino para el país para que uno tenga expectativas ilusiones para el futuro que son capaces de poner quedarse y seguir una conversación como esta que es la que tienen qué sé yo ministros o sea hablamos damos un montón de cosas sobreentendidas que hay que estar formado e informado para seguirlas es decir yo cuando veo el público de TN o de la nación más que se deja engañar de esa manera ¿no? alguna vez Víctor Hugo escribió un libro llamado Mentime que me gusta ahora después veo también que hay mucha en este momento nosotros en YouTube estamos arriba de Radio Mite arriba de Radio con vos ustedes saben somos líderes en YouTube nosotros hablando de medios de información ¿no? este y eso genera genera ilusión genera esperanza es decir bueno mira cuánta gente que hay que es capaz de escuchar a un grupo de personas cuatro o cinco personas que hablan de política que dan información dura de política de economía y tienen ganas de estar ahí tienen ganas de estar en el agora ¿no? es decir donde se está discutiendo la cosa muchas veces se discuten incluso internas del peronismo ¿por qué no decirlo? ¿no? este y eso está pasando y hay mucha gente que quiere escucharlo y opinan al mismo tiempo y dejan mensajes y opinan por YouTube y opinan en las redes por todos lados digo y eso se vio el otro día en la marcha también ¿cuánta gente que fue capaz de salir de su casa ir ahí quedarse toda apretada qué sé yo no sabes ni cómo volvés porque después no hay y fue bueno ese es el gran activo de Argentina eso es lo que les cuesta mucho doblegar y por eso no nos arrasan y por eso de vez en cuando volvemos y recuperamos cosas a veces mejor a veces peor discutimos pero ese es el activo es decir a mí me da una enorme alegría cuando yo veo que y ustedes saben con todas las carencias que se hace el destape que no tiene atrás ni una telefónica ni una empresa multinacional ni una petrolera ni nada somos nosotros arreglándonos y cuánta gente que se queda que quiere que quiere escuchar cosas que a veces hasta son un poco complejas que necesita ciertos saberes mucha información un poquito de formación para comprenderla y nosotros no bajamos el nivel hablamos normal como cuando hablamos acá abajo en la reacción y estamos todos juntos este hablamos de la misma manera que cuando tomamos un café qué sé yo hablamos acá nos sentamos acá y vamos contando lo que nos enteramos durante la noche de ayer durante la mañana de hoy la información que pudimos recabar la ponemos arriba de la mesa discrepamos entre nosotros discutimos como discuten amigos en un bar sobre las cosas a veces nos calentamos qué sé yo tenemos opiniones distintas y hay muchos argentinos estoy hablando de cientos de miles que están en este momento escuchándome y ese es un dato positivo digo para remarcar algo en un día que es un día triste porque cuando ellos hacen estas cosas son días tristes hay que resignificar ese vamos a volver porque se gastó hay que buscar nuevos lemas nuevas frases nuevas ideas sinceramente creo que hay que modernizarnos he explicado acá lo que es la singularidad la singularidad es esa multiplicación explosiva de la tecnología que está sucediendo en este momento en el mundo que nos modifica a nosotros hizo una excelente nota al Evercovid el otro día con un neurólogo que habló de cómo nuestro cerebro se está modificando muy muy fuerte para mal involucionando por la tecnología no sólo por las redes eso nos modifica todo el tiempo bueno dentro de ese marco de modificación el destape apareció con el 40% de participación en YouTube político hace poco y ahora creció dimos una nueva una nueva suba en la última semana YouTube es así te va premiando cuanto mejor te va y eso habla de que hay muchos argentinos esa larga tradición de argentinos de lucha de estar en la calle de huelga de no dejar que te arrasen eso está vivo eso está vivo eso está vivo así que esa dentro de tanta pálida es una buena noticia ahora vamos a hablar con un un analista consultor que yo respeto mucho algunos de ustedes lo conocerán otros no yo respeto a la gente que está formada y que tiene honestidad intelectual esas dos cosas esas dos cosas la gente que tiene honestidad intelectual a veces dice cosas que no te gustan porque no trata de congraciarse pero unos se enriquecen en un momento así no es el caso de Juan Codrell que en general solemos estar de acuerdo pero estas charlas también que son muy seguidas hay mucha gente que las escucha nos van ayudando a comprender qué pasa porque estamos rodeados de medios que nos mienten todo el día van varias veces que me subo un taxi y me dicen uy ustedes o C5N me ayudan a mantener mi paz mental porque si no a mí me enferma ver que me mienten todo el día a veces no sé si soy yo el que está engañado bueno estas charlas sirven para eso para que repensemos algo está pasando no simplifiquemos no digamos solo es porque lo logró Milea y solo es por culpa de Alberto y de Cristina no algo está pasando bueno pensémoslo todos juntos en esta charla ustedes estarán charlando en su casa también opinando sobre lo que nosotros decimos y es increíble que hemos tenido una estrategia no quiero decir intelectual pero si de pensamiento es decir a esta hora de la mañana le proponemos a los argentinos primero una discusión política fuerte y después una charla sobre política dura y la gente se queda y cada día hay más eso habla bien eso habla que tenemos una reserva fuerte en los argentinos bueno chau chau hasta luego hasta luego ahí viene Juan Cogrel chau chau chau